El Beni está contento, no que Ernesto Suárez haya renunciado, porque si el Beni hoy tiene una oportunidad, Ernesto Suárez, mi subjetión, ha cerrado las puertas que el gobierno pueda aterrizar en el Beni, llevando las distintas políticas. Hoy con esta gobernación interina se ha podido aterrizar y se ha podido demostrar lo que se puede hacer cuando se utilizan bien los recursos. Desgraciadamente nosotros los venianos, gracias a la mala gestión de este señor, hemos estado enclaustrados 15 años sin tener desarrollo, progreso y un horizonte a donde apuntar nuestro departamento en el tema de industrialización, darle valor agregado a nuestra riqueza ganadera, forestal, tema de almendras. No ha tenido un horizonte, hoy se está dando una nueva oportunidad de que personas idóneas vayan, pero ya con otra visión, ya no una visión de cuatro familias de querer manejar a caprichos personales el destino de un departamento. La líder en esa zona es Jessica Jordan, la candidata a gobernación, que por fraudes electorales ella no pudo ser la gobernadora. Hoy que se ha saneado el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Corte Electoral, que ya no son el patio trasero de la gobernación, la gente va a poder acudir y va a ser administrado de la manera más responsable de su voto. La derecha más está preocupada de sus intereses personales, que del interés colectivo, del desarrollo de un departamento. Hasta el día de hoy creo que son diez o cinco candidatos a gobernadores, entre medio está el señor Osney, está la señora Yanine, está Carmelo Olén, y así hay diferentes discordios, o sea, no ven el horizonte o el interés hacia el departamento, sino...